Sube el paro en un mes en el que tradicionalmente se destruye empleo tras el fin de las campañas de Navidad. Enero cierra con 3.927 desempleados más y deja la cifra total de desempleados en Castilla-La Mancha en 202.226 personas al término del mes de enero. La consejera de Economía, Empresas y Empleo valora esta cifra y adelanta que es la menor subida de toda la serie histórica en términos absolutos. En cuanto a la tasa interanual se sitúa por encima del 10%, incluso encima de la media nacional, lo que se traduce en un descenso del número de desempleados desde enero de 2016 a enero de 2017 de 22.957 personas. Por tanto, el paro continúa descendiendo en Castilla-La Mancha por encima de la media nacional. Aquí lo hacen un 10,19%, mientras que en el conjunto de la nación lo hacen un 9,41%. Y es importante también destacar que la afiliación y la valoración interanual crece en 22.749 personas, un 3,64% también por encima de la media nacional. Por provincias, sube el paro en todas, aunque el mayor aumento lo experimentó la provincia de Albacete, seguido de Guadalajara, Toledo y Cuenca. Y en cuanto a los sectores, el más afectados, pues el sector servicios y la industria. Las mujeres siguen siendo las más afectadas por la destrucción de empleo. En cuanto a los contratos realizados en el primer mes del año en la región, se formalizaron un total de 61.462, de los cuales 4.612 fueron indefinidos, el resto atemporales. A nivel nacional, el paro también aumenta en 57.257 personas respecto al mes anterior, su segundo menor repunte en un mes de enero desde 2004. El volumen total de parados alcanzó al cierre del primer mes del año los 3.760.231 desempleados y continúa en los niveles más bajos de los últimos siete años.